Más de medio millón de personas ha solicitado el ingreso mínimo vital en apenas un mes, pero cerca de la mitad de las peticiones, advierte el Gobierno, serán rechazadas. Algunos de los trabajadores encargados de revisarlas dicen que están sobrepasados. Piden más medios para gestionar una ayuda indispensable para miles de familias. Los plazos estimamos que se van a agotar si no sobrepasar. Entendemos que con el personal que está ahora mismo haciendo este trabajo, con 24 horas al día trabajando no llegaríamos casi a la resolución de todos los expedientes por el volumen que está entrando.